Bueno, y estamos ahora precisamente con Fernando Bedoya, con esa conversación que tuvimos sobre lo que ha sido el programa, sobre las expectativas que se tienen. Pero ahora vamos a tener un conversatorio muy especial, donde precisamente vamos a hablar de las estrategias TIC en Colombia. Antes de darle el paso a Carlos Lugo, quien va a ser el moderador, quiero recordarles las etiquetas con las cuales estamos mirando las conversaciones, todas las interacciones que ustedes nos dan. Les recuerdo, numeral, educa digital, numeral, la tarea es divertirse. Entonces, quiero dejarlos con este conversatorio de estrategias TIC con Carlos Lugo. Carlos es el director de innovación de la oficina de innovación en el Ministerio de Educación Nacional. Carlos nos va a hacer la presentación de nuestros invitados. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenos días, queridos profesores. Hoy es un día muy especial, porque pocas veces se logra una gran hazaña. Reunir a seis de los mejores líderes de los programas de uso, apropiación de TIC y de innovación educativa con TIC en el país. Muy pocas veces logramos reunirlos a todos. Y hoy tenemos, en la siguiente hora, la gran responsabilidad de lograr, de manera concreta, dar esos tips que nuestros profesores, que nuestros directivos docentes están también esperando allí en sus regiones. Quiero contarles quién nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, Germán Hernández, que es el director académico de nuestro Centro de Innovación Educativa Regional. También nos acompaña el día de hoy Fernando Bedoya en este panel, conocido por todos, director de Computadores para Educar, uno de los programas más importantes de innovación y tecnología en educación. Claudia Sea, quien además de estar actualmente dirigiendo el proyecto 50 en la Universidad de AFIT, el programa nacional Colegio 10 TIC y el Plan TESO en Itagüí, ha sido una de las grandes gestoras de la innovación educativa con TIC en Colombia, fundadora de la oficina que yo tengo el honor de dirigir en este momento. También nos acompaña Carlos Orozco, un experto pedagógico de uno de los programas queridos que hemos desarrollado en esta alianza Ministerio TIC, Ministerio de Educación y FINDETER. Se trata precisamente del programa PEGI, un programa de acompañamiento con TIC de manera integral y finalmente nos acompaña un gran emprendedor, fundador de Aulas Amigas, él es Juan Manuel Lopera. Y quiero resaltar también que haciendo uso de las TIC también nos acompaña desde Cali, Alejandro Domínguez, director del Centro Eduteca de la Universidad de ICESI. Yo quiero que de una manera muy concreta nos cuenten la importancia del rol que cada uno de ellos desempeña en el país y desempeña desde sus programas. Cuéntenos de sus programas. Quiero empezar por las damas. Entonces, Claudia, te doy el honor de que abras este conversatorio el día de hoy. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Gracias, Carlos. ¿Cómo acompañar y dar esa asistencia técnica a las secretarías de educación para que puedan ellos apoyar a las instituciones educativas y darles las condiciones que se necesitan? En segundo lugar, trabajar con el desarrollo de las capacidades en los directivos, en los docentes, en los estudiantes, en toda la comunidad educativa. Es muy importante que todos ellos se involucren en estos proyectos, que cada uno asuma su rol para trabajar alrededor de los programas institucionales que se generan. Otro frente es la gestión. ¿Cómo se institucionaliza realmente estos programas? Tienen que ser parte de todas las herramientas de las instituciones educativas, de su plan de desarrollo educativo, de su plan de mejoramiento, de su plan operativo. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, cómo generar mucha más innovación, cómo sembrar esa innovación en las instituciones educativas, cómo documentar esas experiencias y empezar a compartirlas con otras, cómo armar semilleros que generen nuevos proyectos y nuevas iniciativas que refresquen todo el currículo y transformen todas las buenas prácticas en las instituciones educativas. Entonces, como ven, es un reto importante. Estamos trabajando en este momento en 39 municipios en el país con 200 instituciones educativas. Llevamos, digamos, cinco meses en lo que es el modelo ya de intervención, con muy buenos resultados, con muy buena acogida por parte de los directivos, de los docentes, de los estudiantes, y donde ya se ven nacer una cantidad de semillas de innovación muy importantes para el país. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Fernando, cuéntanos desde Computadores para Educar. Ya lo hemos escuchado estos dos días, pero yo creo que Computadores para Educar ha sido un programa que nos ha permitido, ha sido casi que una condición habilitante para desplegar la mayoría de programas educativos con uso de tecnología. Cuéntanos qué está haciendo Computadores para Educar y qué viene para Computadores para Educar. Hola, muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los que me acompañan acá y al profesor en Cali. Bueno, Computadores para Educar, próximo a cumplir 16 años como programa social, más incluyente en el país. Es el programa con mayor impacto que tiene el país. ¿Qué estamos haciendo? Iniciamos con una etapa de acceso, infraestructura para las escuelas, recibiendo equipos viejos del sector privado, los reacondicionamos y los entregamos. Hoy en día ya no hacemos eso. Hoy en día adquirimos los mejores productos a los mejores precios, con las mejores garantías. Y estos equipos no hacen el cambio, como lo decía en un saludo anterior. Estos equipos vienen con unos contenidos educativos que a través de los profesores que estamos formando son la clave para llegar a obtener los impactos positivos que hemos obtenido hoy en día y que lo hemos medido en el 2010 y en el 2015. Una vez con la Universidad de los Andes, otra vez con el Centro Nacional de Consultoría. Más adelante les daré las cifras. Y muy importante, somos responsables con el medio ambiente. Tenemos un área de aprovechamiento, único programa de naturaleza pública en Latinoamérica que retoma los equipos cuando llegan a su ciclo de vida, cuando terminan su ciclo de vida, cuando se vuelven obsoletos. Nosotros, desde Computadoras para Educar, estamos retomando los equipos y dándole destinación final a través de un proceso de manufactura. Pero no quiero dejar de agradecer a todos los que han participado en Computadores para Educar, al Ministerio TIC, al Ministerio de Educación y al SENA, sobre todo al Gobierno Nacional, quien promueve el uso de la tecnología para obtener mejores resultados sobre la calidad de la educación del país. Otro programa, Fernando, que ha sido muy importante y que de la mano de Computadores para Educar y los ministerios se ha logrado implementar en algunas regiones del país, es el programa de acompañamiento PEGI, a través de una plataforma. Cuéntanos, Juan, sobre esa plataforma. Cuéntanos de PEGI. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a quienes me acompañan aquí en este conversatorio y a todos los maestros y maestras que nos están viendo a través de este programa. PEGI es esencialmente una plataforma educativa para la gestión integral de la educación. Es un programa que realiza una serie de estrategias de convergencia, convergencia tecnológica, convergencia en términos pedagógicos, que además permite vincular una serie de actores que están interesados en el proceso de incorporación de las tecnologías a los procesos educativos, tanto del sector gubernamental, del sector privado, de los actores locales. PEGI en este momento adelanta una serie de acciones de la mano de Computadores para Educar con la participación de FINDETER en cuatro ciudades del país, Montería, Valledupar, Bucaramanga y Pasto. Como plataforma presenta un elemento de innovación muy importante y es que posibilita la articulación de un escenario para la incorporación de contenidos educativos junto con su articulación a los procesos de gestión curricular y de gestión institucional en la medida en que permite integrar otra plataforma, que es la plataforma Saga, que es una plataforma de administración para la gestión académica de las instituciones escolares. Adicionalmente, PEGI se ha constituido en un escenario de discusión de los distintos maestros en estas ciudades en torno a aspectos que son básicos en relación con la incorporación de las tecnologías a las prácticas escolares, como es el elemento de la producción de contenidos. A la plataforma está integrado un editor de contenidos educativos que le permite de una manera muy natural a los maestros entrar también a jugar en relación con lo que implica la contextualización de los currículos en los distintos escenarios de la vida nacional. Muchas gracias, Juan. Bueno, otro de los Juanes que nos acompaña el día de hoy es Juan Manuel Lopera. Él fue en algún momento un emprendedor, hoy en día un empresario, dedicado a su empresa Aulas Amigas. Cuéntanos qué ha hecho Aulas Amigas y qué sigue haciendo Aulas Amigas por la educación y por la innovación con TIC en Colombia. Carlos, muchas gracias. Tengo que comenzar contándote que hace cerca de 17 años un maestro inspirador me cambió la vida. Me alejó a mí y a otros amigos de la violencia de Medellín y nos convirtió finalmente en personas productivas. Y básicamente eso es lo que nosotros procuramos hacer desde Aulas Amigas, hacer y acompañar a aquellos maestros que deciden por vocación inspirar la vida a sus estudiantes. Y esto lo hacemos mediado por tecnología. Fuimos la empresa más innovadora del país dos años consecutivos por nuestras invenciones en tecnología educativa. Y hoy en cerca de 25 mil aulas de clase en América Latina y un piloto que recién comenzamos en la India, estamos acompañando a sus maestros desde, por un lado, cómo hacer que crezcan en redes de experiencias de aprendizaje significativo, cómo crear canales de apoyo personalizado a los maestros que deciden hacer la diferencia. Porque hay que acompañarlos en este proceso de innovación que tiene que suceder dentro de las aulas de clase. Por otro lado, le apostamos mucho al análisis del small data, no al big data, que es lo que normalmente, tradicionalmente pasaba con la educación, para la personalización del currículo, para la personalización del contenido. Y finalmente, ojalá un día podamos hablar de una educación mucho más personalizada que la actual. Y por último, le apostamos a la utilidad. Creemos que el aprendizaje tiene que suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, sin acceso a internet incluso. Ahí es donde tiene que suceder el desarrollo de conocimiento en nuestros estudiantes. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Hace algunos años, desde el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Educación, algunas personas inquietas se soñaron poder tener en las regiones de Colombia, algunos centros de innovación educativa, unos centros donde sucedieran varias cosas, donde sucedieran de verdad innovaciones disruptivas que pudieran cambiar la forma de educarse en el país. Germán, cuéntanos qué pasó con ese proyecto de los centros de innovación y hacia dónde van. Bien, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio. Los centros de innovación educativa regional en Colombia han sido la oportunidad de fortalecer regionalmente tres aspectos fundamentales para innovación educativa con el uso de TIC. Uno es la producción de contenidos. En ese sentido, los centros se convirtieron en el desarrollo fundamental de una propuesta más propia para Colombia bajo sus propios derechos básicos de aprendizaje. De la misma manera, un proceso de formación de los docentes que tuvo un alcance nacional enorme para poder llevar a los docentes nuevas perspectivas sobre el desarrollo de recursos, pero sobre todo sobre sus metodologías, que tal vez sea el aspecto más importante de lo que en este momento ocurre en nuestro escenario. Y finalmente, un escenario de investigación en torno al uso y al desarrollo de recursos educativos digitales y el uso de tecnologías en educación. Hoy en día, particularmente desde el CIERCentro, apoyamos diferentes iniciativas de los gobiernos locales y del Ministerio de Educación Nacional. Tal vez la más significativa por el alcance que tiene con los docentes es el Centro de Atención Virtual, que es un centro a través del cual los docentes pueden asesorarse y pueden respaldar sus experiencias en función de encontrar recursos más pertinentes para el desarrollo de las experiencias que posibilitan para sus estudiantes. Muchas gracias, Germán. Y bueno, finalmente, para terminar esa primera fase de introducción, yo quiero invitar a Alejandro, quien se encuentra en Cali. Él es el director del Centro Eduteca. Que nos cuente qué es Eduteca, cuál es la apuesta de este centro para el país. Bueno, buenos días, Carlos Lujo. Muchas gracias por la invitación a ustedes a compartir nuestra experiencia. Un saludo a los compañeros del foro y a los maestros y maestras de todo el país donde nos estén acompañando. El Centro de Eduteca de la Universidad de Iscensi es una iniciativa de promover la calidad educativa, pero integrando las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es una iniciativa que empezó hace 18 años y se ha fortalecido ahora, que hace parte de la universidad. ¿En qué frentes trabajamos? Trabajamos en formación presencial. Hemos hecho intervenciones en todo el país, en zonas remotas del país, en la Guajira, en la costa. Y seguimos haciendo un trabajo con los docentes que requieren apoyo, que quieren coach, que requieren acompañamiento para hacer su proceso mucho más enriquecido, para incorporar las TIC en sus comienzas de enseñanza y aprendizaje. Pero además de la formación, que hoy en día es un presencial, próximamente vamos a estar lanzando todo un proceso de formación virtual, formal a través de la universidad, que les va a apoyar en la integración de todo lo que existe para desarrollar competencias del siglo XXI en sus procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Otro componente muy importante y que creo que la mayoría de los docentes que nos acompañan conocen es el portal educativo www.educa.org. El portal tiene cerca de 170.000 docentes de Colombia y Latinoamérica que están inscritos, que usan, que aportan a este portal, creciéndolo a través de proyectos en los cuales se integran las TIC en sus diferentes disciplinas. El portal próximamente va a presentar a toda la comunidad académica unas nuevas funcionalidades que estamos viendo hoy en día, que es el Centro Recursos. El Centro Recursos es un repositorio de herramientas y contenidos donde los docentes van a encontrar planes de aula, procesos que les van a apoyar para que integren y enriquezcan su clase, para que puedan encontrar cuál es el recurso más idóneo para una temática y para su disciplina. Lo interesante es que vamos a manejar cinco disciplinas y los docentes de matemáticas, de ciencias sociales, de inglés, de lenguaje, de ciencias naturales van a encontrar respuestas cuando requieran de cómo integrar, cómo tener un plan de clase propuesto y qué va a poder enriquecer, va a poder personalizar o adecuar a lo que requieren. Esto lo encuentra totalmente gratuito en nuestro portal educativo. El portal todo lo pone a disposición de la comunidad educativa para poder enriquecer estos procesos. Y por último, tenemos nuestro evento Educatik, que es el Encuentro Anual de Docentes que hacemos aquí en la Ciudad de Cali y que este año presenta el premio Educatik Euteca donde los docentes puedan poder participar con sus experiencias de aula donde están integrando las TIC en su proceso de enseñanza-aprendizaje donde nos muestran el beneficio que tienen las TIC en sus clases para promover el desarrollo competente al siglo XXI en sus estudiantes. Es un premio que tiene un reconocimiento económico, que tiene un reconocimiento también a través del portal y va a poderse presentar por los docentes. Y está abierto a todas las categorías de integración en TIC en multimedia, en robo pública, en programación, en periodismo digital. Es todo lo que podamos encontrar a las posibilidades de integración de las tecnologías de información y las comunicaciones. Y las clases van a poder participar. Y en eso estamos y en eso estamos construyendo y trabajando de la mano con el Ministerio de Educación y con Computadores para Educar. Bueno, muchas gracias Alejandro. Bueno, definitivamente hay muchas cosas que contar en el país. Contenidos educativos, formación, equipos, capacidades regionales, emprendimientos que se han vuelto proyectos importantes, plataformas educativas integrales, gestión académica y gestión administrativa para los colegios. Pero bueno, durante mucho tiempo nos preguntamos ¿será que las TIC funcionan o no funcionan? ¿Será que las TIC sí sirven para mejorar la calidad en educación? Y cuando hablo de calidad me refiero definitivamente a mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje y también a tener buenos resultados en las pruebas estandarizadas y además hacer mucho más fácil la vida de nuestros estudiantes cuando egresan de la educación básica y media. Entonces, creo que la pregunta que nos debemos plantear ahora no es tanto si funcionan o no funcionan, sino más bien viendo esta realidad que tiene el país del uso de TIC y apropiación de TIC es ¿cómo hacemos para que funcionen? ¿Cómo hacemos para que las TIC se conviertan en esa herramienta de calidad para la educación? Yo quiero empezar poniendo las reglas de juego ya estamos en calor ya arrancamos motores y creo que lo que viene se va a poner muchísimo mejor tenemos 5 minutos por cada pregunta yo iré asignando quién debe contestar la pregunta y no nos excederemos de 5 minutos por cada respuesta entonces quiero arrancar con esa pregunta sobre cómo hacemos para que las TIC mejore la calidad de la educación y quiero iniciar con Fernando Bedoya. Bueno Carlos interesante pregunta yo quiero resaltar lo que decías anteriormente 10.6% mejoran las pruebas a ver las instituciones educativas donde ha llegado el programa de computadores para educar eso es un número muy significativo no repiten años más de 160.000 estudiantes en Colombia a través del uso de la tecnología en su proceso educativo no desertan del colegio más del 5% de los niños permanecen en clase esto es un tema muy importante ayer veíamos cifras de trabajo infantil niño que está trabajando es niño que no va a la escuela entonces a través de las TIC los niños permanecen en las instituciones educativas y un tema principal acceden a educación superior aumenta el número 7.5% el número de estudiantes que ingresan a educación superior gracias al uso de las TIC donde se ha llegado el programa computadores para educar y no lo decimos nosotros lo dijo en el 2010 la universidad de los Andes lo dijo en el 2015 el año pasado el Centro Nacional de Consultoría y seguimos trabajando seguimos trabajando por una formación a todos nuestros profesores nuestros profesores tienen que ser la clave de esta formación la clave de este gran impacto es a través de los profesores formando los profesores a través del Ministerio de Educación a través de computadores para educar a través de programas como PEGI que nos acompañan acá esto es la clave el profesor un profesor bien formado un profesor con todas las capacidades con todas las competencias es un profesor que le va a poder transmitir todo a nuestros estudiantes y vamos a seguir obteniendo muy buenos resultados entonces estamos trabajando diplomados para los profesores diplomados para los rectores también formación a los padres de familia porque esta tecnología trae cosas buenas pero trae cosas malas ayer Adriana Correa nos lo decía nos daba una charla en TIC Confío los padres de familia también son fundamentales toda la comunidad educativa debe estar vinculada a este proceso de formación el equipo el fierro como lo llamamos nosotros en este sector TIC esto en 4 o 5 años ya estará en desuso pero lo que le queda al profesor lo que le queda a los padres de familia lo que le queda a los estudiantes es el gran resultado y yo aprovecho acá y doy las gracias al Ministerio de Educación por el esfuerzo que se hace porque lo hacen a través del CIER porque lo hacen con la Oficina de Innovación todos los contenidos educativos que hoy en día vienen precargados acá son una maravilla toda Latinoamérica envidia nuestros contenidos profesores recuerden en los equipos de computadores para educar vienen precargados ciencias básicas matemáticas lenguaje inglés más unas aplicaciones todo desde el año primero hasta el grado 11 entonces creo que con esto con todas estas herramientas tratando de llenar los huecos de la conectividad tratando de llenar los huecos en tema de acceso llegando a un equipo de uso compartido así estamos logrando un mejor impacto a todos nuestros estudiantes gracias a toda nuestra comunidad educativa gracias a los profesores de Colombia muchas gracias Fernando Juan Carlos cuéntanos qué crees tú que debe ayudar para mejorar la calidad usando la CIC si a ver de entrada en las discusiones que tenemos en el equipo de PEGI con miembros de otras comunidades académicas de las universidades nos planteamos que no existe tecnología a prueba de humanos no existe currículo a prueba de maestros y no existen prácticas pedagógicas a prueba de estudiantes eso llama la atención sobre la importancia de contextualizar todos estos procesos de incorporación de tomar en cuenta a las personas que van a estar más directamente relacionadas con el uso de las tecnologías y la incorporación de esas tecnologías a su vida cotidiana en ese sentido por supuesto hay unos unos procesos que resultan prioritarios el acompañamiento a los maestros la confianza en la capacidad del maestro para interpretar el papel de las tecnologías en sus procesos educativos los estudiantes por supuesto no son actores pasivos en estas dinámicas los padres de familia o sea creo que se ha subrayado ya con suficiente acento la necesidad y la posibilidad que brindan las tecnologías para acercar a los padres de familia a las familias en todas sus complejidades a acompañar los procesos de educación de los niños y las niñas y por otro lado está el hecho de propiciar el acercamiento de los productos de la investigación en educación particularmente en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la incorporación de las tecnologías a los procesos educativos en eso sigue habiendo una brecha yo creo que bastante grande en la medida en que las investigaciones que se realizan en los distintos centros especializados en las universidades no siempre llegan de manera oportuna a las instituciones escolares entonces se precisa también digamos de realizar esa aproximación hay una comunidad académica que está empeñada en aportar a estos procesos y creo que desde las distintas instancias gubernamentales esto se ha entendido muy bien los procesos de acompañamiento que se han logrado por ejemplo con programas como computadores para educar toda la oportunidad desde la universidad pedagógica nacional de estar muy al tanto de lo que ha sido el desarrollo de este programa muestran la importancia de esa cooperación y por supuesto viene un tema fundamental y es el que tiene que ver con lo que significa la incorporación de esas tecnologías en unos contextos culturales que son diversos que están cruzados por profundas desigualdades educativas en donde las tecnologías como bien pueden contribuir a cerrar esas fechas de desigualdad si no son adecuadamente asumidas pueden por el contrario contribuir a profundizar esas diferencias muchas gracias Juan Carlos bueno yo quiero ir retomando algunas ideas importantes de este panel la importancia del maestro de la formación de maestros que nos resaltaba Fernando Bedoya la incorporación o la vinculación de la familia y de la comunidad en todos esos procesos fundamentales para garantizar el uso adecuado de la tecnología y yo quiero resaltar algo que Juan Carlos acaba de manifestar y que muchos estudios han dado la razón y es la importancia de los procesos de acompañamiento la UNESCO tiene algunos estudios que habla del uso guiado y acompañado de la tecnología y esto se ha encontrado que tiene unos impactos positivos en la calidad uno de esos programas de acompañamiento que se ha desplegado en Colombia ha sido el programa Colegio DSTIC inspirado en el plan TESO de Itagüí y pues bueno cómo estos programas de acompañamiento han impactado y qué se ha encontrado en esos programas Claudia al momento de identificar esos factores de calidad en los programas para la educación algo muy importante en este momento es la resignificación de esa labor docente y cómo aprovechamos las tecnologías y todos estos recursos educativos que hay disponibles en este momento para que ellos puedan resignificar su labor y transformar sus prácticas en el aula es muy importante el acompañamiento en sitio porque si bien digamos la formación está disponible es necesario también que ellos tengan ese acompañamiento que les dé una seguridad de cómo pueden realmente llevar las tecnologías al aula de clase entonces una primera labor tiene que ver con esa resignificación que vamos viendo poco a poco cómo se van transformando todos esos procesos en las instituciones educativas otro elemento que es clave en estos programas es el trabajo en red cómo aprovechar todas esas tecnologías disponibles en este momento para crear redes autónomas redes entre los estudiantes redes entre los docentes redes entre las instituciones educativas mismas creo que todos estos programas hay que acompañarlos para que puedan crecer en ese proceso de crear redes y comunidades de aprendizaje para compartir todas sus experiencias digamos que en este momento pues contamos con muchas herramientas en este programa de colegio de Estic tenemos 10 componentes que lo que están haciendo es articulando toda la oferta que hay en el país o sea hay una gran oferta de contenidos que se desarrollaron desde los 7 desde el portal Colombia Aprende hay una oferta importante de formación de los docentes que viene desde computadores para educar y otros programas que el Ministerio de Educación ha fortalecido más todos los programas que vienen a través de los MOOC y programas pues gratuitos que se encuentran en internet y también hay que mirar cómo se articulan y cómo toda esta gran oferta que hay en este momento en el mundo llega al docente la puede aprovechar de acuerdo a las necesidades a los contextos en los que está trabajando y la pone en marcha para transformar las prácticas de aula entonces lo que es el tercer elemento de articulación de todo lo que hay disponible es también un factor clave en el que tenemos que trabajar en el acompañamiento de estos procesos entonces se vuelve el acompañamiento como esa base de hacerlo en sitio en cada uno de los contextos de una forma situada pero que le permita entonces recoger todo lo que hay como oportunidad y llevarlo realmente al aula de clase para que la experiencia de aprendizaje de los estudiantes se vuelva realmente una experiencia significativa una experiencia que le desarrolle sus competencias como ciudadano del siglo XXI todas esas experiencias y competencias para la vida para ese aprendizaje a lo largo de la vida que realmente aprenda a aprender y que todas estas herramientas sean parte de ese aprendizaje muchas gracias Claudia algo que estoy escuchando reiterativamente es precisamente y para todos los maestros que nos escuchan ese mensaje es clave los profesores siguen siendo protagonistas y siguen siendo un dinamizador importante en todos estos programas de acompañamiento uso apropiación de la tecnología entonces yo quiero hablar un poco de eso de los maestros como hacemos para que los maestros continúen empoderándose de todas estas estrategias y transformen sus prácticas de aula yo quiero darle paso primero a Alejandro en Cali que desde Eduteca se han centrado también durante muchos años en proporcionar esos contenidos y esos materiales para los maestros cuéntanos que estrategias debemos desplegar para seguir empoderando a los maestros bueno lo último que hemos escuchan lo último que estoy trabajando es este acompañamiento de los docentes en sus diferentes disciplinas desde sus diferentes disciplinas como recursos y hombres y como encontrar un sentido para potenciar una competencia como programación trabajamos programación para la competencia y solución de problemas y pensamientos cuando trabajamos en este tipo de competencia de programación pues los estudiantes y los docentes comenzaron a hacer interacción continua de pensamiento también hemos trabajado en producción multilégica con los docentes acompañándonos a todo en el que ahora definen proyectos definen procesos con preparación de guión integrar la disciplina lenguares integrar la disciplina social y hacer un proyecto donde el final es desde la innovación de la preparación usan las que comunes completos medios en vez de 7.000 pero están aprendiendo los estudiantes sobre las redes sociales aprenden sociales y un proyecto sobre ciencias naturales en biología están trabajando en biología pero están desarrollando competencias de comunicación competencias de trabajo en el equipo competencias en la ciudad es todo el acompañamiento en el aula desde las diferentes sistemas que son los más apropiados para funcionar estas competencias en el siglo XXI muchas gracias Alejandro bueno por la misma línea Germán cuéntanos que piensas del tema del maestro si tenemos un reto y es que los docentes se enamoren en el largo plazo de un uso pertinente de las TIC y de una multiplicidad de recursos educativos que a través de ellas fluyen para mi el camino tiene tres pasos importantes uno hacer de todos los docentes aprendices en el mundo de las tecnologías tal vez el cambio actitudinal más importante inicial es entender que en el mundo de la tecnología todas las personas tenemos una voz y una voz que se va construyendo en nuestra práctica de esa mano tenemos el hecho de que el docente aprende mucho mejor a dimensionar los recursos que usa con sus estudiantes cuando él mismo es estudiante de algunos recursos la importancia que tienen iniciativas como las que se están socializando hoy en las que los maestros se forman virtualmente o se forman usando recursos digitales es que les enseñan desde la misma experiencia les permiten vivir desde la misma experiencia las experiencias que quieren que vivan sus estudiantes por lo tanto un primer derrotero es hacer de todos los docentes aprendices en el mundo de la tecnología que sientan esa conciencia de estar desarrollándose y el disfrute que implica explorar recursos y usarlos y entender sus alcances la segunda es a través de las tecnologías fortalecer las comprensiones disciplinares e interdisciplinares que los docentes tienen de lo que enseñan a veces los docentes cuando se acercan a la tecnología encuentran el susto de que no puedan enseñar lo que quieren enseñar porque el recurso no sea de calidad o al contrario la expectativa de que el recurso reemplace un poco cosas que ellos tienen más en la duda cuando el mismo recurso posibilita ese diálogo con lo disciplinar los maestros tienden a quedarse más con muchos recursos y el tercero para mí el más importante que los maestros tengan significación en sus prácticas es decir que gocen con los estudiantes las experiencias que encuentren relaciones positivas allí de esas que solamente se dan cuando los proyectos que desarrollan tienen resultados en sus estudiantes y en ese sentido enseñarles a sistematizar y evaluar su experiencia es un camino para que permanezcan fuertemente en el uso por lo tanto que sean aprendices que se fortalezcan pedagógica pero también disciplinarmente y que se enamoren de sus experiencias aprendiendo a evaluarlas y a sistematizarlas muchas gracias y bueno Juan Manuel cuéntanos tu experiencia con los maestros y que quieres juntarnos bueno primero creo que todas nuestras iniciativas deben promover que el maestro se movilice de la formación para enseñar a la formación para innovar en la educación creo que eso debería ser como un propósito general de la tecnología eso de alguna manera está catalizando esa movilización de los maestros hacia la innovación educativa que creo que parte esencial de esto es que nuestros maestros vuelvan a entender que si bien desde el gobierno hacemos un montón de esfuerzos de políticas públicas y de programas finalmente ellos son los últimos los que están en el último tramo los que están dentro del aula de clase y finalmente entienden el escenario y tienen que innovar de acuerdo a las necesidades de su contexto local así que hay que recuperarles esa dignidad de alguna manera el mismo maestro tiene que empezar a recuperar esa dignidad de ser maestro ese valor de la profesión de ser maestro y tener la capacidad de innovar desde ese punto y creo que hay un último punto habiendo muchos que es desmitificar la tecnología yo creo que en muchas regiones a las que llegamos todavía la tecnología es como si fuese la cosa más maravillosa que le hubiera llegado al maestro pero debo insistir que la cosa más maravillosa que debería pasar en un aula de clase es un maestro haciendo innovación educativa no el aparato o el dispositivo es más la teoría de decir que el primer paso nunca debería ser que el maestro incorpore tecnología en sus prácticas o en didácticas o metodológicas hay muchas otras cosas que hacer con tecnología antes que incorporarlas didácticamente en el aula y entre ellas pues la mayoría deberían apuntar a hacerle la vida más sencilla al maestro para que deje de ocuparse de muchas cosas repetitivas y se dedique a la innovación educativa entonces creo que por ahí va la cosa primero hay que volver a inspirar a los maestros hay que recordarles que son los que hacen innovación dentro del aula de clase segundo tienen que perderle el temor y todo ese mito que son los primeros pasos que hacemos con aulas amigas la tecnología los dispositivos son un elemento secundario que como decía ahora es muy importante entender que perecen en el tiempo pero el maestro permanece y la innovación que el maestro crea permanece y debería multiplicarse en todas estas redes de experiencias que estamos promoviendo todos bueno quiero resaltar algo importante la resignificación de la labor docente poder darle a los docentes el recurso idóneo desmitificar la tecnología y hacer de los docentes aprendices yo creo que eso es algo que podemos rescatar yo quiero hacer un par de preguntas para finalizar que son muy importantes en el marco de educa digital y es voy a dirigir estas dos preguntas a dos personas distintas la primera va para Fernando Bedoya cuéntanos Fernando desde lo que hemos planteado en Educa Digital 2016 el rol del videojuego que crees que debe ser el rol del videojuego como estrategia de innovación como estrategia didáctica en el aula si funciona si deben nuestros estudiantes aprovechar el videojuego para aprender claro que si Carlos el videojuego como lo veíamos ayer en el video de apertura del ministro Luna vemos como los estudiantes como estas niñas en un municipio de Santander tomaban conciencia ambiental como Colombia si no cuidamos el medio ambiente en el 2050 pues no vamos a tener ningún ambiente para dejar como a través del videojuego interiorizaban todos los conocimientos como promovían el uso de carros eléctricos por ejemplo como aprendían a controlar incendios forestales a cuidar las fuentes hídricas eso ya lo están interiorizando todos nuestros estudiantes a través de los videojuegos y tenemos otras experiencias dentro de los contenidos que vienen desde las tabletas pero lo más innovador acá es esto la innovación como se puede aprender jugando esto es el gran reto que tenemos todos nosotros que trabajamos en educación todos nuestros profesores que tienen que mantener concentrados a 40 50 niños en cada aula de clase como les despiertan esta curiosidad y como a través del juego ellos van aprendiendo y tenemos grandes ejemplos de profesores que ya han llamado esa curiosidad a los estudiantes entonces yo soy un convencido y eso es de los ejes temáticos de Educa Digital 2016 que a través de los juegos se puede aprender que nos divertimos y vamos aprendiendo a la vez esto es un tema que nos permite innovar como lo hablábamos acá con todos nuestros compañeros de panel como le debemos llamar la curiosidad a todos los estudiantes a través de los juegos y como los profesores pueden ser estos mismos creadores de juegos profesores innovadores profesores que crean contenidos adicionales muchas gracias Fernando y antes de dar paso a nuestro anfitrión a Víctor que encerrará con una sesión de preguntas y respuestas yo quiero hacer una pregunta en un minuto Claudia cuéntanos en un minuto que obstáculo tenemos que vencer desde el gobierno nacional para poder seguir implementando estas estrategias y estos programas maravillosos que nos han contado la pregunta bien difícil en un minuto pues yo creo que lo que vencer todo el dicho vencer el miedo ayudar a vencer el miedo a las tecnologías definiendo unas políticas muy claras en este momento tanto ante las secretarías de educación como hacia los los rectores mismos y a la gestión de esta tecnología al interior de las instituciones educativas creo que el mayor obstáculo que tenemos en este momento para hacer un gran aprovechamiento de todas estas posibilidades en las instituciones es que si se use la tecnología que está porque hay mucha tecnología que está guardada que por temor a que sea un activo fijo que toque responder por todo este inventario que todas las cosas no se ponen a disposición de los estudiantes entonces el gran reto es ese que podamos poner toda la tecnología que ya se ha entregado en el país a disposición de los estudiantes en todas las aulas muchas gracias Claudio yo le sumaría a eso también poder seguir cerrando la brecha de conectividad escolar sobre todo en las zonas rurales para poder implementar todas las estrategias también es un reto para todos los que trabajamos en política pública de TIC y también para las empresas de telecomunicaciones muy importante que lleguen a todos los rincones del país bueno perfecto Carlos pues muchas gracias traigo algunas inquietudes que nos han llegado de los maestros que nos han enviado de todo el país pero le voy a proponer a Carlos que usted me ayude a decir bueno esta como no las vamos a poder contestar todas todas las preguntas entonces que me ayude como a redirigir quien nos puede ayudar a contestar hay preguntas hay saludos también vamos a empezar con algunas de ellas nos escribe Brainer Piedradita y nos dice que programas utilizan para crear las cápsulas educativas digitales estoy muy interesado en crear unos contenidos digitales adaptados al contexto de los estudiantes gracias por la atención y al apoyo bueno como las cápsulas educativas hacen parte de la estrategia del centro de innovación yo creo que Germán es el apropiado para contestar esa pregunta bueno Brainer hoy tienes una oferta grande todos los docentes tienen una oferta grande de tres tipos de programas que te permiten trabajar con una expectativa de generar una cápsula educativa tenemos programas que son un poco más viejos como Cuaderno que venían hechos con muchas adaptaciones para poder producir un contenido que le permitía a un docente proponer actividades pero hoy en día ese tipo de programas se articulan con otros programas que te permiten hacer autoedición de video desde el mismo computador y en ese sentido también como Camtasia por ejemplo hacer alguna edición de lo que estás dibujando en pantalla a través de otro tipo de aplicación finalmente lo que hacemos en la mayoría de cápsulas es tomar un editor de video de los muchos que son disponibles online o de base para poder integrar la parte de actividades la parte de video y la parte de captura de pantalla como una sola linealidad hacia el estudiante ahora una parte importante de un buen diseño de una cápsula indudablemente está en el diseño pedagógico propio estas herramientas van a permitirle a cualquier docente vehicular video pantalla y actividad que solamente son tres elementos importantes de una buena cápsula pero sin una buena planificación en su diseño previo aún los mejores recursos carecerían de la posibilidad de transmitir una información articulada o de generar una buena experiencia que es lo que buscamos a través de una cápsula perfecto Carlos William Galeano nos dice los felicito y les agradezco por el esfuerzo que se hace por dotar las instituciones educativas de herramientas tecnológicas pero como piensan mejorar la capacitación a los docentes Fernando Bedoya director de computadores claro muchas gracias por el halago y seguimos trabajando de la mano de las secretarías de educación eso es muy importante de nuestros dirigentes de nuestros alcaldes de nuestros gobernadores de nuestros secretarios de educación ellos son la clave para poder articular todos los programas de formación nosotros tenemos una base grande de profesores en el país casi 320 mil pero necesitamos que esa base sea corroborada por las secretarías de educación sean corroboradas por nuestros dirigentes alcaldes y gobernadores y que ustedes se sientan motivados como profesores a hacer el diplomado TIC también los rectores a través de los rectores a través de ellos llegamos a fomentar el uso de las tecnologías de la innovación y las comunicaciones como nos decían anteriormente hay que fomentar el uso de los equipos y tenemos por ahí uno que otro rector que le tiene miedo no a la tecnología sino al tema de inventarios que es una realidad pero que tenemos que tener claridad que estos equipos vienen con tres años de garantía que son para que los usen los estudiantes y que vienen todos los contenidos precargados así que promoviendo a través de los gobiernos locales de los rectores y de la motivación a los profesores vamos a seguir teniendo unos mejores diplomados claro con realimentación de los mismos profesores que ya han hecho este diplomado en años anteriores Claudia quiere retomar la misma pregunta en el reto de la formación de los docentes hay un papel muy importante para las universidades las universidades deben obtener una oferta un portafolio de programas que sean muy prácticos que le ayuden al docente a poder rápidamente implementar en forma creativa el uso de todas estas tecnologías entonces yo invitaría como las universidades a vincularse mucho más a estos proyectos a acompañar de cerca en cada una de las regiones en las instituciones educativas porque no solamente son los programas de formación presenciales y virtuales sino también ese acompañamiento directo que pueden dar las universidades a las instituciones educativas muchas gracias bien dos saludos más antes de continuar con la otra pregunta arroba profesor abel 024 se agradece la formación que nos han brindado en TIC Héctor Ruález dice saludos a todo el equipo de educa digital desde Ipiales Nariño él es docente tutor del centro educativo Tusandala José Fernando Morillo Ardila dice quisiera implementar un proyecto de enseñanza de robótica en los colegios de mi municipio que me recomendarían para este propósito con su experiencia ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Nosotros desde Computadores para Educar en años anteriores promovimos varios proyectos de robótica hoy en día no los estamos promoviendo por situaciones administrativas pero aún conservamos algunos kits de robótica este puede ser el primer paso para iniciar un proyecto de robótica en una institución educativa entonces solamente es escribirme a mi correo institucional rfbedoya arroba cpe computadores para educar las iniciales rfbedoya arroba cpe.gov.co y ahí le podremos hacer llegar a la institución educativa algunos de nuestros kits de robótica que todavía conservamos Juan quiere decir algo sí, en relación en relación con eso también existe la posibilidad de contactarse con experiencias que se vienen desarrollando en distintas instituciones en el país particularmente en la universidad pedagógica hay un equipo de maestros en el departamento de tecnología que tiene una serie de proyectos en distintas instituciones el trabajo que adelanta la escuela pedagógica experimental tienen un programa de robótica muy interesante en donde ellos incluso producen sus propios materiales básicos y entonces es aprovechar entre otras cosas el acceso que las redes y que las tecnologías nos permiten para rastrear esos trabajos que están haciendo colegas sobre estos temas en otros lugares del país que me parece que esa es una de las oportunidades que nos brindan las tecnologías Red Maestro solamente una nota rápida muchos de los intenciones y los intereses de los docentes que quieren iniciar con robótica están preocupados en la infraestructura de las tabletas de las placas pero un dispositivo muy importante con los estudiantes es aprender la programación aprender el pensamiento algorítmico y eso se entrena casi sin dispositivo y es como llego de aquí hasta la esquina a veces el problema menor es tener el aparato y el problema mayor es qué es lo que queremos decirle al aparato que se haga y para eso no necesitas muchos artefactos necesitas pensamiento tecnológico muy bien bueno nuevamente arroba profesorabel024 nos dice ¿cómo podemos implementar las TIC con estudiantes que tengan síndrome de Down? yo quiero contestar esa pregunta porque precisamente entre las estrategias la clave para personas que tienen alguna discapacidad no está en la tecnología está en la estrategia pedagógica del maestro la tecnología puede servir para formar a cualquier ciudadano a cualquier estudiante independientemente si tienen una discapacidad lo importante es que desde el conocimiento disciplinar de cómo implementar estrategias pedagógicas pueda el mismo docente ir adaptando los contenidos ir adaptando porque una persona con síndrome de Down realmente lo que tiene distinto es la rapidez o lentitud que tiene en aprender ¿cierto? entonces en ese proceso de aprendizaje más lento los mismos contenidos y la misma tecnología le funciona al profesor la estrategia está en el maestro perfecto aquí querían hacer un complemento sí y además las tecnologías justamente lo que hacen es aprender muchas más posibilidades de experiencias educativas significativas para absolutamente todas las personas todos los jóvenes todos los niños una herramienta como PEG por ejemplo tiene unos componentes de acceso que justamente permiten que con las diferencias de las distintas personas pues se pueda hacer el uso más adecuado de esas tecnologías una sola cosa como para redondear esta idea es una discapacidad como la discapacidad visual la discapacidad auditiva si requiere determinadas adaptaciones tecnológicas entonces hay software de hecho en el portal Colombia Aprende hay contenidos inclusivos es decir que sirven para comunidad sorda o comunidad con discapacidad visual pero en el tema de síndrome de Down o de diferencia en los procesos de aprendizaje la clave está en la estrategia pedagógica yo quisiera adicionar algo y es que no solamente para los profesores sino también para los padres de familia la tecnología como tal es muy motivante para los niños con cualquiera de las discapacidades que hemos mencionado y existe en este momento un gran volumen de contenidos que pueden usar los mismos padres de familia en las casas que pueden apoyar muchos de estos niños hemos visto niños autistas que salen de ese proceso a través del uso de la tecnología y empiezan a relacionarse con otros niños inclusive enseñándoles a los otros niños cómo utilizar esa tecnología entonces puede ser muy potente para ellos y existen muchas redes también de padres y de maestros que están trabajando alrededor de cómo usar estas tecnologías para facilitar a los padres a los docentes que puedan atender estas discapacidades en los estudiantes gracias Claudia más saludos Dielmer Fernando Giraldo Rendón nos dice felicitaciones Alejandro Domínguez director de Eduteca también nos pregunta por Twitter Rosa López Figueroa arroba Rosa López F201 ¿cómo hacer de los docentes una forma de vida más dinámica? creo que una pregunta dice para computadores para educar bueno nuestros docentes tienen una vida dinámica tienen una vida bastante motivada yo no me canso de decirlo lo fácil lo hacemos acá en Bogotá lo difícil se hace en cada una de las instituciones educativas de nuestro país y en estos eventos Educa Digital es el escenario perfecto para que se sientan más motivados nuestros docentes para que puedan compartir todas sus experiencias significativas para que puedan llegar a trabajar con otros docentes y complementarse miren donde están ellos con alguna falencia o con alguna necesidad y creo que estos espacios donde se promueve el uso de las tecnologías a través de proyectos de aula permiten y compartir todos los grandes éxitos y redes redes de profesores no nos cansamos de decir que deben hacer redes de profesores redes municipales redes regionales y redes nacionales tenemos red maestros creo que es una oportunidad bastante grande para que todos los docentes puedan compartir sus grandes experiencias yo quiero agregar una cosa y invitarlos como ya lo hizo Fer a maestros.colombiaaprende.edu.co que es la red de maestros pero además hay un tema que motiva mucho a los docentes es precisamente el encuentro de Educa Digital presencial es el encuentro de experiencias significativas TIC y la categoría de mejor experiencia significativa en la noche de la excelencia del Ministerio de Educación donde además reciben un incentivo económico entonces yo sí los invito a que entren a la página de la red maestros al portal Colombia Aprende y conozcan las bases en los próximos días estaremos premiando al ganador de la mejor experiencia TIC y esto es algo que se repite año a año entonces si hay incentivos hay mucha motivación para que los profes participen en estos proyectos Sí, yo creo que la tecnología desde que apareció apareció para quitarnos de la cabeza las cosas repetitivas y la tecnología sustituye esas cosas repetitivas el maestro tiene que ver en la tecnología ese camino para eliminar todo lo que antes no era dinámico y empezar a hacerlo divertido hacerlo lúdico involucrar los juegos participar en este tipo de actividades compartir con otros así que la invitación que yo le haría a todos los maestros es empecemos a ver en la tecnología ese amigo que nos ayuda a preparar clase más fácil que nos entrega nuevas formas de medir el avance de nuestros estudiantes la tecnología realmente es un amigo del maestro hay que dejar de ver esa barrera de que es tan difícil de que llegó a complicarnos la vida y empezar a tomar de la tecnología eso que nos hace la vida como maestros más sencillos para poder dedicarle más tiempo a lo importante y es inspirar la vida de nuestros estudiantes Muchas gracias tenemos un comentario un saludo y una pregunta para cerrar el saludo nos lo da J.C. Fuentes saludos desde Itagüí somos testigos del cambio que se pueden lograr con las TIC Fernando Giraldo Rendón nos comenta las redes ya fueron creadas por los chicos lo que deben hacer los maestros es incorporarse a ellas y liderar procesos y finalmente la pregunta de Leonardo González ¿hay sistemas pedagógicos para los padres? si yo me permito responder nosotros desde el ministerio TIC tenemos programas de conocimiento de riesgos programas como En TIC Confío ahí deben estar grabados ya en nuestra plataforma virtual la charla de Adriana Correa programas como los que el viceministro Rosso esta mañana nos resaltaba donde hemos formado a través de computadores para educar a través de la dirección de apropiación del ministerio TIC a través de programas con empresas como Telefónica más de 200 mil padres de familia en Colombia entonces tenemos la hemos creado la escuela de familia TIC donde todos los padres de familia conocen las ventajas de estos elementos pero también los riesgos para poder intercambiar experiencias con un resultado que no habíamos esperado cuando empezamos la escuela de familia TIC entre los mismos padres de familia crearon redes ahora que estábamos hablando de las redes los mismos padres de familia crearon redes en Whatsapp en Facebook o planteaban reuniones dentro del mismo espacio escolar para comentar que está sucediendo con los niños dentro de su proceso de aprendizaje y si tienen algún tipo de dificultad en él yo quisiera también mencionar a la red papás que a través del programa pioneros del ministerio de educación viene haciendo también toda una labor muy importante a través de encuentros presenciales de videoconferencias acercando también los padres a la tecnología y a solucionar una cantidad de procesos digamos de atención a sus hijos en los temas también pedagógicos y de procesos de enseñanza y aprendizaje nosotros hace poco comenzamos con un programa reclutamos cerca de 30 voluntarios en todo el país solo para formar papás porque es que el papá tiene que ser un coeducador y tiene que dejar digamos el rol que hasta ahora da el cuidador del niño cuando llega a la casa y empezar a jugar un rol activo en el proceso de educación de sus hijos así que hemos empezado unos talleres gratuitos de formación esto tiene que ser sostenible en el tiempo así que ese es como nuestro papel desde la empresa privada y es hacerlo sostenible en el tiempo y por otro lado desde innovación estamos trabajando en algo que esperamos poder lanzar el próximo año dedicado a la coeducación desde la casa eso como invitarlos porque ya nos toca cerrar invitarlos a ingresar a www.colombiaaprende.edu.co ahí les va a salir una ventanita pop up donde pueden decir soy padre de familia y le entran a toda una serie de contenidos programas cursos dedicados específicamente a familia y comunidad perfecto perfecto bueno de esta manera damos un cierre a nuestro conversatorio Carlos muchísimas gracias a todos nuestros invitados vamos a continuar ahora con unos videos de estas estrategias TIC y de esta manera tenemos así precisamente un cierre muchísimas gracias también a Alejandro que nos ha estado acompañando desde Cali que ha sido pieza fundamental para este conversatorio los dejamos entonces con estos videos gracias